Hola, soy Adrián Martín, tengo 22 años y estudio Ingeniería Informática aquí en Madrid. Mi proyecto se llama padrinaolivo.org y básicamente lo que hacemos es generar un modelo de economía sostenible en zonas rurales. Posiblemente tú tengas un pueblo y posiblemente esté en vías de desaparición. Nosotros lo que hacemos es coger algo de ese pueblo, añadirle un valor, venderlo y crear una economía sostenible de forma muy sencilla. Llevamos un año funcionando en un pueblo que se llama Oliete, en Teruel, y hemos conseguido más de 500 padrinos y hemos recuperado más de 1.500 olivos. Si te gusta lo que te he contado y te apetece conocer más del proyecto y apadrinar uno de estos olivos centenarios, entra en apadrinaolivo.org.